¿Por qué han elegido el lema de readaptándonos sin perder los valores de medicina de familia? Yo creo que es un lema muy muy acertado para la situación que estamos viviendo en este momento. Readaptándonos porque creo que la medicina de familia es la que ha sufrido un mayor cambio y necesidad de adaptación en el día a día de nuestros pacientes con toda la situación epidemiológica que nos ha tocado vivir. Entonces creo que es una de las especialidades que más ha tenido que adaptarse a su manera de actuar y de trabajar todos los días. Y por supuesto sin perder los valores de la medicina de familia porque nosotros somos los médicos que estamos a la cabecera del paciente, estamos con ellos, les acompañamos, no solo al paciente en su enfermedad sino a su familia, en muchas ocasiones a su situación social. Hacemos trabajos con la comunidad, con los centros cívicos, educación para la salud. Entonces nuestra labor no se centra solo en nuestra consulta y en nuestras cuatro paredes. La medicina de familia abarca mucho más y son muchos valores los que aporta la medicina de familia respecto a otro tipo de especialidades que de alguna manera compartimentalizan mucho al paciente y se dedican a su trocito de paciente. Entonces la medicina de familia es un ámbito muy amplio y muy enriquecedor tanto para los pacientes como para nosotros. Y por supuesto nos tenemos que adaptar, readaptar a estas situaciones que estamos viviendo. El objetivo que persiguen es que una vez que concluya el congreso y el médico lo haya disfrutado, salga empoderado de lo que es la medicina de familia y sepa cuáles son los valores y el sentir de un médico, yo creo que eso te lo cuelgan cuando te dan la bata de médico. El médico de familia es que lo que aporta el congreso, aparte de ese empoderamiento, de decir, bueno, yo valgo y valgo mucho y la medicina de familia vale mucho y hay que hacerla valer porque parece que en los últimos tiempos sí que se ha perdido un poquito esa perspectiva. Muchas veces pues en función de modas, en función de otras opciones más atractivas y la medicina de familia como realmente tampoco necesita de muchos medios en la consulta para llevarla a cabo, pues parece que ha quedado un poquito relegada. Entonces, empoderar al médico de familia, el sentirnos importantes y realmente creérnoslo, que somos importantes y que somos la base del sistema. Si la medicina de familia claudica, el sistema claudicará después. Entonces sí, hay que empoderar al médico de familia y hay que hacer entender a la gente la importancia de la medicina de familia. ¡Gracias!